Una gran solidaridad desde el presidente municipal por la capital, de toda la zona metropolitana, de diferentes regiones del estado donde se han estado comunicando para saber qué hacen, ponerse a disposición y eso la verdad es que genera un ánimo importante. Dos, el apoyo de la Sedena de la Guardia Nacional es un apoyo indefinido y constante. El presidente de la república en la llamada que nos hace el día de ayer muestra todo el respaldo hacia el gobierno del estado de Puebla y esto con la intención de decirles aquí estamos, pero hay que mantener la calma entendiendo que tenemos una contingencia por caída de ceniza y no tenemos una contingencia por estar en una fase en semáforo rojo o con una actividad volcánica que nos pudiera poner en otro tipo de condiciones. Por ello es... ¡Suscríbete al canal!